¿Cómo preparar con aceites esenciales un ambiente libre de bacterias, hongos o virus? A propósito de la pandemia, preparar un difusor de aromas con aceite de orégano, clavo de olor, canela, limón y eucaliptos. Tres gotas de estos aceites en el infusor con agua, obviamente, se pone una o dos horitas antes de dormir en una habitación cerrada. Y esto va a permitir crear un ambiente necesario de tranquilidad, que no haya un contagio de virus, bacterias por las noches. Así que mis amigos, esta es la mezcla del aceite de los rateros, orégano, clavo, canela, limón y eucaliptos. Lo mismo se puede lograr en una botellita de alcohol isopropílico, espargir unas horas antes de dormir.